Hola, 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 vamos a hacer unas pelotas del fuego de mi alegría, que es muy fácil, primero necesitamos un mantel para no ensuciar, crema, un mantel, un mantel, y el estuche para hacer pelotas, que tiene varios moldes de diferentes tamaños, redondos, cuadrados, en forma de flor para hacer pelotas y polvos para hacer pelotas. Aquí hay un ejemplo y una pelota que ya hicieron, como esta, como esta, como esta, como esta, como esta, como esta, y es muy resistente. Primer paso, vamos a tomar un molde. Vamos a tomar un molde y lo vamos a lubricar con la crema, para poder despegar nuestra pelota. Ya tenemos nuestro molde con crema. Y pegamos las patas y quedan como un embudo. Ahora vamos a usar un poquito de color, de polvo de color, en nuestra piel. Si queremos que la pelota sea del mismo color, pues llenamos. Si no, vamos a las dos partes. Un poquito de color y lo vamos a hundir. Ya he hecho poquito. Ya he hecho poquito. Yo también necesito. ¿Lo vamos? No. Aquí. ¡Todo bien! ¡Todo bien! En la hojita. ¡Todo bien! En la hojita. ¡Todo bien! ¡Todo bien! El mío. Se haga duro. Se haga duro. Espera. Espera. Se hace unos segunditos. Paradito. Lo pones paradito. Para que se llene bien. Se empalve muy bien. Y le sacamos la entrada del embudito con una toallita. Despacio porque ya se puede abrir. Y llenamos con otro color. Tenemos azul, verde, rosa, blanco y amarillo. Ponemos otro color y sumergimos otra vez. Por algunos segundos. 10, 9, 4, 1, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Pala un poquito más. Y vamos a añadir. Se aclaró la entradita. Para que no se peguen ahí. Ya. Para que no se peguen ahí. Gracias. Nos vemos juntos. Pero ya están diciendoу muy bieny. No. Nos vemos. Ya. D О О CAC Filadita no se pone aquí. Se acir8 mayús, ya. No es una Hmm. Gracias.